Probablemente esta sea la respuesta que más estás esperando a esta hora y la tiene Nacho. Contanos Nacho, ¿cuándo va a dejar de llover? Por favor. Bueno, quedan poquitas horas de inestabilidad sobre la ciudad de Buenos Aires. Una última tanda de lluvias que está en camino hacia la ciudad. La presión bajísima, 998,4 hectopascales. El viento está soplando del sector norte a 13 kilómetros por hora. La temperatura, 21 grados, 7 décimas a esta hora de la noche. Y hay probabilidad de los últimos chaparrones en la región de Capital Federal. Mañana, bien temprano, entre la madrugada y el amanecer, alguna gotita de forma muy aislada. La última lluviecita, la temperatura mínima, 16 grados. El viento va a empezar a rotar al sector oeste y va a aumentar la intensidad. Va a soplar a 30 kilómetros por hora sostenidos con rafagas superiores. Y a partir del mediodía se van a mezclar nubes con sol por momentos. El viento fuerte del oeste a 45 kilómetros por hora y la máxima 21 grados. Vamos a notar un secamiento de la atmósfera, 61%. Va a ser la humedad relativa promedio, media durante horas de la tarde, pero ya sin lluvias. Mejora el tiempo mañana después del mediodía. Y hacia la noche, el cielo parcialmente nublado va a seguir ventoso del oeste. Ambiente relativamente seco para horas de la noche y la temperatura 17 grados. Digamos que valores de temperatura normales para el mes de abril. Y llega la mejora. Ah, pensé que me ibas a decir tipo primavera, ¿no? No, todavía el mes de abril es un mes de transición con una temperatura máxima promedio que está en 22 grados. Así que la máxima de 21 está dentro de los valores normales. Ya, bueno, a partir del jueves se espera que el viento rote al norte con máximas de 25. Otra vez jueves, viernes, sábado con tiempo cálido. Ahí sí, nos vamos para arriba de nuevo. Y ahí los mosquitos de vuelta, Nacho. Lamentablemente sí. Y sobre las provincias del norte del país vuelven los 35 grados de máxima. Bueno, vamos a ver si finalmente esto de que han ingresado algunos componentes para poder fabricar repelentes nos da una alternativa y un poquitito más de tranquilidad.